Aplausos No, sí que me haré Ni de la rampa y la raíz Pero sé que te dirán algo de mí Un día de paseo por Santiago Volví a encontrar a Diego Queda en mí Y aquel teodito rubio Que entre todos me juró Jamás se queda nadie como yo Dentro de mí Hay canciones por allí Que de grande se volará Y vivirá también su propia vida Cada de mí También puedo recibir De los hijos que la música me dio Y yo he vuelto aquí Y yo he vuelto aquí Conjuntado Pequeño aprendiz De adivinador Y una damita joven Que hace de hermana mayor Y yo he vuelto aquí 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 También puedo recibir También puedo recibir En los hijos Y yo he vuelto aquí 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 Yo he vuelto aquí Voy a presentar A una gran amiga a una gran encargada, la señora Sánchez Ríos. No hemos conseguido su bienestar, no hemos conseguido su bienestar, no hemos conseguido su bienestar, no hemos conseguido su bienestar. No estamos en la mano, no estamos en la mano. ¡Miren! ¡Miren! ¡Dale, de bello! ¡Miren! ¡Sáquenme! ¡Ahora sí! ¡Pueden preparar todos, eh! ¡Sábanse! ¡Mirenme! ¡Soy feliz! ¡Entre las obras se canta! ¡Cuando atravesa el jardín, el viento y el mono va aquí! ¡Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño! ¡Con el olor del país! ¡No les sigo para mí! ¡Yo no soy un bailarín! ¡Porque me gusta cuidarme! ¡Quietro en la puerta y sentir que mis pies llenas de raíz! ¡Una vez estudié, en un grito de chucho, cosas que sólo yo sé, y que nunca olvidaré! ¡Aprendí que lo bueno es, esa drogada que quita, de lo que pude ofrecer, mucha, mucha, mucha miel! ¡Me daño a mí! ¡Me daño a mí, sólo le prefiere, cuando no hay flores tan tristes! ¡La vigo con un pincel, y de punto en el cascate! ¡Gracias! 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 La flora, la rafa, el olor al pan Árboles quemados, pánicos, zarapos Náufraga en la chaca, se hunde una sandalia Lágrimas, fantasmales pasos, urgen en pedazos Sombras y frugales, un montón de lágrimas Ay, cuando volverán la flora, la rafa y el olor al pan Lágrimas, lágrimas, lágrimas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!